A sonar la campana, aquí estamos el Mano a Mano Estelar, R-Truth, contra parte de los campeones unificados de la WWE, el Big Show. Y la verdad que las palabras de R-Truth y de Morrison han enfurecido enormemente al atleta más grande del mundo que pone a volar para que se dé duro contra la lona, R-Truth. ¿Podrá vengar la derrota de su compañero Miz ante Morrison en Raw? Hoy aquí en SmackDown ante R-Truth, el Big Show. Tampoco me imagino, le habrá gustado el que digan que no tiene química, que no hace buen equipo con el Miz. Pero no como una pareja dispareja. No se puede quejar, el Miz al comienzo del programa estuvo haciendo lo mismo en contra de Morrison y el señor R-Truth. Y aquí R-Truth, la verdad que desde que sonó la campana solamente ha estado recibiendo porrazo tras porrazo. Morrison a la expectativa y qué bueno que esté ahí porque el Miz puede ser la diferencia de este combate. Ayudando al Big Show. Eny es animando a su compañero de equipo que acaba de golpear de una manera contundente en el abdomen, R-Truth. ¡Wow! 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 ¡Sómate, papá! ¡Qué mapa! ¡Qué mapa! ¡Qué mapa! Y recuerden terminando el programa, entren a www.español.com. Los videos más recientes, la última información concerniente a WrestleMania. El mapa le dejaron en el pecho a Artruth y ahora lo mandan a besar prácticamente el poste. Morrison animando también a Artruth diciendo tú lo puedes hacer. ¡Oh! ¿Qué está haciendo el bichón? Parece que pudiera doblar el poste de Rhee y prácticamente quebrarle la espalda a Artruth. Lo puede hacer hasta cierto límite, amigos. Pero de todas maneras, aunque se retire antes que la cuenta llegue al cuadro, ya le hizo daño a Artruth. Que valientemente trata de conectarlo. Cabezazo. Estamos hablando de un hombre prácticamente de 500 libras. Que está enojado, como tú lo dijiste, por los comentarios. Y el miss le está poniendo más salsa a los tacos y está enfureciendo más al Big Show. Levanta bien la bota, Castruth en el rostro del Big Show. Lo conecta con dos derechazos. Se impulsa en las cuerdas, lo cargan en pleno vuelo. Plancha buena, pero una muralla por derrumbar. Y convierte la maniobra en un suplex cruzado. Esto puede ser el principio del fin para las aspiraciones de victoria de Artruth. Y si lo aplasta, eso va a ser todo para Artruth. Cuidado, peligro. Mira como el ring tiembla. El Big Show. Amenazante, imponente. ¡Colazón! ¡Lo hicieron fallar! Bueno, si no se aparta, le hunden el esternón. Fue como un temblor en todo San José. En California, recuerda este domingo. Wrestlemania. Siete horas del este. Cuatro pacíficos. Carlitos y Hugo en la transmisión en español. ¡Colazón! ¡Bien! Con el cortito conecta Artruth al Miss. ¡Dale, dale, dale! Y lo remata Morrison afuera del ring por el entrometido. Por quererse meter. ¡Por Metiche! Y legalmente quería participar en el combate. Viene la garra derecha. Viene el rescate, Morrison. Pero este es prohibido que se meta Morrison. Bueno, los dos. Con tremenda DDT. Pero esto termina muy mal. Es descalificación por la intervención de Morrison. Quería intervenir el Miss y a la posta el que intervino fue Morrison. Sonó la campana. Ahí está el remate. ¡Dijeretazo, machetazo! Cortesía de Artruth y ahora me parece que viene Morrison. ¡Wow! Desde las cuantas enormes patadas para derribar a la mole humana. ¡Ay, mamá! Ahora mira, hay un pequeño corte en la nariz del Bishop. Creo, no sé si fue de la patada de Morrison. El detector de mentiras de Artruth sobre el Miss que intentaba socorrer a su compañero. Y hay que complementar el asunto con la nave del dolor. ¿Te imaginas? Este domingo se hace todo eso. ¿Sabes que estamos viendo ya lo que van a ser los nuevos campeones unificados de pareja? Este domingo, WrestleMania. ¿Lo podrán hacer, Carlitos? Nos quedamos sin saber quién hubiera triunfado en este combate. Pero le dieron una paliza aquí a los campeones unificados por equipo. ¿Y de qué le sirve al Big Show ganarla por la calificación? Si a la postre los que quedaron parados, como los que vencieron en sí, fue el señor Artruthy Morrison. Todo esto y más el Razo en ese domingo. ¡No se lo pierdan! ¡Oh, Tantara!